¿Qué pasa jalapeños? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale, en un vídeo solitario, como no. Vamos a polvorín polvoriento. Esta partida la estoy grabando después de la que quedé segundo, ¿vale? Entonces quiero ganar, quiero ganar. Si hubiera tenido botiquín, escudo, lo que sea, la habría ganado. Yo creo, pero no. A 40 de vida tengo que ir yo y pelear contra peñas, ¿sabes? Y tocarles un huevo, el que todo el mundo tenga escudo, ¿sabes? Entonces en esta quiero ganar. O sea, es que gané hasta un tío con lanzacohetes y yo con una escopita de shit. No, aquí no hay nada. Paso de pillarlo. Así voy con más inercia. El buf de la hermana. Está por ahí. Vale, bien. Uf, como lo he reventado. Vale. Me parece bien. Vale, no está mal. Como he empezado, no está una... Bueno, pero está genial. Para ser Dastidepo, está genial. Y para ser cualquier otro sitio, yo creo que también está genial. Vidón, Franco, Scar. Y escopeta. Pues escopeta no es raro. Yo me mato más vidón, ¿sabes? Si me mato más vidón. Quiero tener 100 de escudo. Tío, el escudo del caballero es un dragón ahí que echa una llama, amorfa. Es como, ¿no os parece como que tarda muchísimo más el chukuyuk que el botiquín cuando el chukuyuk solo es 3 medios más que, ¿sabes? 3 medios el botiquín, ¿sabes? No sé, es como raro. Porque 15 a 10 solo son 5 segundos y a mí me parece como que son 8 años más tarde, ¿sabes? No sé si el botiquín se me pasa muy rápido o el chukuyuk... A ver si va a caer a alguien, pero es una planta. O el chukuyuk muy lento. Pero... Me parece como que el chukuyuk al 60 veces más lento que... Que... Que el botiquín, tío, no sé. Está bien. Chuk, 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 chuk. Me ha pido un poquito de madera y me pido. Tampoco quiero aquí desmantelar todo el bosque. Voy a buscar a alguien que me dé... Bueno, en realidad, un bazooka si acaso. Más granadas. Lo único que podría... Me ha aparecido ir a alguien. Es lo único que podría necesitar. Voy a subir aquí arriba. Vale, ya hay algún subiendo. Cuando lo vaya a pillar, es naipo. ¿Qué haces? Que me iba a petar el cofre, el tonto. Me iba a petar el cofre. Tío, me quería petar el cofre este tío. ¿Lo habéis visto? Te he dicho, no, no. Tú no me lo petas. Le meto un snipe. Es que si no me lo he petado. ¿A cuántas idas habrá quedado? Ah, bueno, me voy a petar el cofre. Pero tío, de verdad. Estoy intentando petar el cofre porque le da la gana. La santa gana. Esta zona no me gusta, me voy a ir más para aquí. Uy. Se ha sido a mí acaso. ¿Qué leches, tío? La ascar, de verdad. Es que es una locura. Es una locura. Es una locura, tío. Le quería meter un snipe, pero... Pero no. No he podido. Pobre, tío. Es que no me ha visto ni la vale, yo creo. Y no me ha visto a mí casi. Es que esa esplanada me encanta, tío. Para el snipe. Sniper. I'm an irreversible sniper. Watch out, you don't tropiez. Oí de Lolito. Cuando mata a alguien con el sniper, dice... Ostras, que te has tropezado. Es en plan, no te tropieces, ten cuidado. En realidad, es como que le pone las tancadillas. Es raro, tío, Lolito, Lolito. Es un crook. Crook. Mejor jugador español que va a ver Ever, yo creo, en Fortnite. Fortnite. Oh. ¿Qué hace la gente picando árboles en medio de... Yo qué sé, tío, de aquí? What the fuck? Hombre, este tiene otro sniper. No sé para qué lo quiero, pero... ¿Tiene granadas? No, no, no. Paso de... Me dejo ahí, tío. Tío, que kills más fáciles, ¿no? Hombre, yo no me quejo, pero... Estoy aquí picando. O sea, es un tío que quería petar el cofre. Otro tío aquí picando en medio de la nada. Los otros que... Les meto dos tiros y me los cargo. Tío. No sé. Yo creo que me va a quedar por aquí. Es que, tío, la gente se pone a picar así quieto. Yo lo que hago es esto, al menos. Aunque tardes un poco más. Es un snipe, ¿no? Es que digo, me lo han metido ya a mí y han fallado. Me ha aparecido yo, pero no veo a nadie. Bueno, habrán sido cosas mías. Con el círculo, a lo mejor... Esto me cae en el círculo, a lo mejor me lo piro a esa montaña. Tío, ahora me lo ha pegado Javi. Lo de torre. Pues sí, me va a pirar a esa montaña. No, tú no la vas a ir. Voy a meter el snipe a la peña. Yo creo. O había un poco mayera ya que la voy a necesitar. O no sé, a lo mejor me voy a subir a esa parte. Yo creo. O no. Nada pasa. Es que te pueden venir desde tantos lados. A mí me saquearán granada. Minibalas. Ve balas pequeñas, tío. Me encanta llamarlas minibalas. Minibalas. Porque en realidad los onzas son balas pequeñitas. Minis. ¿No hay nadie por aquí en el río? ¿En el lago? Quiero decir... Ah, mira ahí. Bueno, ahí en el río. Tío, no te vayas. Le he dado. No quiero fallar. Tenía que haber dado aunque fallara, ¿sabes? Ah, está ahí. ¿Qué haces, tío, tú? Crack, ¿qué haces? Creo que se ha pirado al baño y ha dicho... Hermano, no me mudas. Hermano, no he visto que le han disparado y se ha pirado por ahí. ¿Sabes? En blanco. Y se ha pirado. Yo creo, eh. Tío, solo tiene una pistola. Y materiales. Y materiales no tenía tampoco. Casi. Bueno. No me quedo. Es una kill gratis. Materiales. Se acaban de matar. Árboles, árboles flotantes. Vale, van a matar. Eh. Va a tirar una y dos. Una va a petar eso, otra va a petar lo otro y va a morir. Ahí está. No te tomes el chuchuchu que es mío. Es mío, 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 mío. Tío. ¿Podría hacer una win sin que me toquen? A los lolitos, ¿sabes? No, en serio. Media partida así, ¿sabes? Que no hagan nada. Vale, ya no. ¿Dónde está este tío? Detrás del árbol, ¿verdad? Pesado. Es en plan, notas o homes, notas o homes. Hermano, notas o homes, que este tío es bueno. Y de repente, ¡pam! Bueno, me ha hecho... ¿Ocho de daño? ¿Nove? ¿Nove? Tío, no sé contar. Nueve daño. Es genial esto, ¿sabes? Me hacen nueve daño los tíos. ¿Eh? ¿Desde dónde? Sí, sí, ya sé que desde ahí, pero... Ah, vale, desde ahí, vale, lo he visto. Me ha asaltado justo. Toma, te he petado la escalera, crack. Es que no tengo ni que curarme. Por ahí de juego tíquines, ¿sabes? Parece que soy el único que se está cargando a gente, tío. ¿Cómo que hay tantas personas? Hostia, esta montaña es sagrada. Va a estar aquí y para siempre. En el círculo, me refiero. ¿Alguien se ha hecho base ahí? Lo voy a hacer yo. Lo siento. ¿Y si alguien se suba aquí? Ay, no me has dado, crack. Lo pone aquí. Esto va a hacer el glitch. Bueno, el glitch, el... No sé cómo se llama, la verdad. Rapid Peak. Valmeraín, tío. ¿Sabes qué es lo malo esto? Que te ve todo el mundo. Todo el mundo te ve si quiere. Pero lo bueno que puedes dar es meterle un sniper a ese, tío. Sin que se dé cuenta casi. ¿No le da? Yo mirando porque si me rusian y no me entero, tío, me revientan. ¿No hay nadie que se asome? Tampoco hay nadie ahí, vale. Me parece bien, la verdad, que no hay nadie en esa montaña. Van a tener que venir justo debajo mío. Voy a intentar ver si se asome o algo. ¿Qué ha hecho? ¿Se ha pirado o algo? ¿Ocho tíos aún? ¿Y dónde están? Alguien se va a ir a esa montaña fijo. ¿Dónde está todo el mundo, tío? ¿La gente se esconde de una manera? Ah, mira, hay un tío. ¿No le da? Vamos a inspeccionarle. Están reventando, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Ah, desde ahí, vale. No, espera. ¿Qué leches hace? ¿A dónde va? Ese tío se estará curando, ¿verdad? Sí, se estará curando atrás de ese árbol. Vale, eso lo quedan ya seis. Eso me parece bien. Cuantos menos queden, mejor. Unos drop aquí no. Tío, tienes que mover ya. ¿No le da? No sé si hago curir, le meto un snipe en toda la cara. Vale, vale, ahí hay un tío. Bien. Qué mal ese tiro. Vale, ahí hay un tío. O sea, que me está apuntando por si he disparado tan rápido, ¿vale? Dado. Pero no hundido. A ver, ¿por qué te... Hola, hello there. So, hello there. Vale, en esa montaña lo que no me extraña... Lo que me extraña es que no haya nadie. Si cae el círculo aquí, lo tengo, tío. Cae aquí abajo. Tengo que ir. Lo que me extraña. Lo que me extraña, lo que me extraña. ¿Qué leches? ¿De dónde ha disparado? ¿Cómo ha fallado esa, tío? Vale, faltan Dos, tío, es que no sé dónde están Quiero saberlo Tienen que haber arbustos, tío ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? La falta de ese tío y ese otro Este tío no se habrá movido, ¿no? No creo Vamos a matar Eh, eh, eh No, tío Tercero Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Yo me despido aquí Me cago en todo Y... Tío